Hola a todos, un vídeo corto solo para recordar un pequeño truco que ya os expliqué en vídeos anteriores cuando se nos ha quedado cerrada la puerta del lavador por rotura del tirador por mucho que le damos al mismo lo conseguimos abrir, hay un pequeño truquillo para abrir la misma ojo, este truco vale solamente, tal como os lo voy a explicar, para lavadoras que la uña la parte que encaja la tengamos en la parte exterior de la máquina en este lado si la uña es al contrario, que la parte que encaja está en la parte interior el truco que os explicaré ahora no sirve, tendréis que utilizar un alambre pasarlo desde la parte superior y estirar con el alambre para conseguir sacar la puerta pues nada, veamos el truco yo os comenté que con una tarjeta de crédito vieja introduciéndola por el lateral, en la mayoría de máquinas se puede, en algunas no hacemos un poco de esfuerzo y podemos abrir la puerta igual que usamos una tarjeta de crédito podemos usar la solapa de plástico duro de un cuaderno en algunos puesto un poquito más y esta otra solapa un poco más dura de otro tipo de cuaderno, de una carpeta esta es mucho mejor porque se adapta mejor al espacio igualmente podéis intentar utilizar una radiografía, un cartón que sea más o menos rígido, etc. pues nada, espero que os haya gustado el pequeño truco un saludo y que sigáis visitando los vídeos para tú mismo pues nada, espero que os haya gustado el vídeo ¡Gracias! Gracias.